Groenlandia se va quedando rápidamente sin hielo. Una ola de calor con temperaturas de más de 10 grados por encima de las normales ha provocado esta semana el derretimiento masivo del casquete de hielo. El hielo que cubre el vasto territorio ártico se ha derretido unos 8 mil millones de toneladas cada día. De esta manera se marca un récord con la tercera mayor pérdida de hielo de la isla en un solo día desde 1950. Lo que resulta amenazador es que estemos marcando constantemente nuevos récords de deshielos masivos en Groenlandia. En 2012 cuando vimos el último gran deshielo se nos dijo que se trataba de un acontecimiento único en un siglo y que no volvería a pasar. Y tan solo 7 años después, en 2019, hemos tenido condiciones atmosféricas que nuevamente han causado un deshielo masivo allí. Los científicos han estimado que el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, la segunda mas grande de la tierra después de la Antártida, ha causado alrededor del 25% del aumento global del nivel del mar observado en las últimas décadas. Según un estudio europeo publicado en enero, el derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia contribuirá a la subida general del nivel del mar en 10 a 18 centímetros de aquí al 2100, es decir, 60% más rápido que la estimación anterior.